y ya terminando el año dos mil veintitrés y se dando con broche de oro con una linda visita que viene de cochabamba no me quiere mirar no me quiere mirar esta muñeca también linda visita muchísimas gracias por la visita y como que centro vida llega a todas partes y esta vez recibiendo una linda visita de cochabamba que dice la mamá de la vida doctor realmente emocionada con sentimientos encontrados por vernos a ustedes que han hecho posible que un milagrito llegue a mí he intentado bastante la verdad en cochabamba hasta que yo digo un ángel que ha aparecido de la nada a darme a darme a ustedes a darme a conocer a ustedes de esa forma de llegado y que ustedes hayan hecho posible que mi hijita venga a nosotros ha sido un poquito complicado pero con la ayuda de ustedes es realmente muy agradecida con la humanidad que tienen ustedes desde desde el recibimiento con pati yo estoy sumamente chocha y muy agradecida a dios por que ustedes hayan llegado a mi vida porque si no ustedes tal vez no se lo conocen muchas gracias gracias infinitas gracias es lo más importante debemos de gracias a dios nos ha acompañado todo este año nos va a seguir acompañando dando esta satisfacción teniendo lindas familias más adelante y que el 2024 sea mucho mejor que este que dice papá agradecerle solo agradecerle no sabe cuánto hemos esperado esto nada más un milagro que ha sido un milagro y qué dice mi colega que me está superando que estoy muy feliz y orgulloso de mi lucha es un día muy bonito con la visita de cochabamba y desearles a los papás todo lo mejor que no hay un lindo año y a toda la gente igual con el mejor y muchos éxitos con la visita Antonera Antonera feliz viaje hoy día que se retorna en la chabamba mañana mañana que lindo como siempre mil felicidades y un lindo 2024 gracias muy bien mil gracias muy bien al año muchas felicidades y la pregunta del millón de cómo llegar en el centro de vida me cuenta que yo había tenido un en las paredes de mi otro que habían estado pegadas fui a consultar y justo con el doctor que fui a consultar para la separación me dijo le dije yo que estaba intentando embarazarme durante ese tiempo le dije dónde me estaba intentando embarazar y él me dijo ¿por qué me sento en la casa? tengo colegas allá el doctor Luciano el doctor Urión el doctor Urión entonces de esa forma hablé con usted usted inmediatamente le escribí inmediatamente me acordaba con mamá le escribí me contestó que estaba en Estados Unidos pero que ya me esté adelantando con los tratamientos etcétera me hice los tratamientos luego me recibió a su hijo y con él empecé ya tenemos una linda princesa y muchísimas gracias gracias a usted gracias doctor gracias muchísimas gracias felicidades doctor qué cosa más linda qué cosa más linda muchísimas gracias por la visita Centro Vida en el inicio de la vida y después